¿Qué onda, locos? Gracias por acompañarme aquí en Un Día Más con Ricky. Un video diario más para el mundo. Empezamos con un entrenamiento con los chicos. Esto es zigzag para mejorar la motricidad. Cambio de h izquierda. No lo hacen mal, ¿eh? Perfecto. Oye, tranquilo, viejo. Trabajamos duro, ¿eh? Trabajamos duro todo el tiempo y los niños echan ganas. Pero aquí tenemos a Nini. Ustedes no conocen a Nini, pero bueno, es la primera vez que lo ven en video. Nini básicamente es la mascota de uno de los niños. Le dice Nini porque ni estudia ni trabaja. Creo que era de suponerse para ser un perro, ¿no? Pero bueno. Así que él es Nini. Guapachón. Y aquí lo vamos jugando con un cono. Bueno, este perro está acabando con nuestro material de trabajo. Debemos hacer ya algo al respecto. Se lo llevará a su casa ese cono. Ahora hay que quitárselo. Hay que quitárselo porque ya nos ha destruido como cinco conos. Entonces, pues no. Ya se lo va a llevar a su casa. Adiós. Y ahora aquí acompañando a un amigo para hacerse su tatuaje en esta tienda que está bastante atractiva. Está guapa, ¿no? Tiene una maquinita, tiene peces. Está bonito el lugar, la verdad. Quiero ya hacerme mi tatuaje. ¡Ah, qué dolor! ¿Cómo le estoy haciendo el tatuaje? Yo ya quiero hacerme el mío. Quiero dibujarme la mirada de un tigre. Y aquí les tocará una canción. Un poquito. Solamente un cachito. Pero bueno. Disfrútenlo. 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 Esto es para ustedes. Para ustedes. Para ustedes. Disfrútenlo. Ahora suscríbete y dale like. Disfrútenlo.